El fenómeno del fútbol colombiano ha usado su buena apariencia fuera del campo y consiguió ser el rostro de esta nueva campaña. James se une así a otros famosos como Kate Moss, Zoe Kravitz y Bella Hadid para trabajar con la marca, para la cual ya trabajó el también futbolista Cristiano Ronaldo. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.